Tengo una baraja con cuarenta cartas, me ayuda a librarme de cualquier traición. Traiciones que dejan algunas ingratas, que son para el hombre de mal corazón. Si es el rey de copas, en carta primera, me anuncia parranda con algún amor. Si es la sota de oro, es una traicionera, entrega sus besos sin ver condición. Yo sé que me dicen el enamorado, allá en el pueblo donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. No cargo secretos de la magia negra, ni huesos de muerto para enamorar. Una buena suerte es lo que me cargo, que nadie en el mundo me la dé igualar. Ahí va muchachos, en mi despedida, un grito ranchero por vida de Dios. No se les olvide, que todo en la vida, tiene su movida, si hay buen movidor. No se les olvide, que todo en la vida, tiene su amor. No se les olvide, que todo en la vida, tiene su amor. Si es el rey de la sota de oro. Gracias por ver el video.